Brindaré a solas para que esta sea la última vez que brindo por ti I miss you love, can you are with me? Sin tu beso no puedo vivir, no, 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 no Mira que es céntrica, tranquila y bonita, pero muchos no tienen ni idea de dónde está esta plaza ni de, por consiguiente, cómo se llama Quizás muchos hayáis pasado por aquí y sin embargo no hayáis reparado en la belleza del lugar y de la importancia de los edificios que la enmarcan o inclusive del ambiente que se crea tan peculiar y sosegado a eso del atardecer Se trata de la Plaza del Rey, esa que encontramos entre el Paseo de Recoletos y el Barrio de Chueca Esa que alberga la mítica Casa de las Siete Chimeneas, hoy sede del Ministerio de Cultura Y atención, que esto sí que lo saben muy pocos La Plaza del Rey se caracteriza además por dar cobijo al reloj de sol más grande de Madrid Es poco conocido porque entre otras cosas la arboleda lo cubre casi al completo Pero no me cabe la menor duda que la próxima vez que paséis por aquí confirmaréis como mínimo la hora Hablando de hora, estamos ya en la cuenta atrás para que dé comienzo el programa número 30 de Ocho Madrid Y festejar en paralelo y por todo lo alto el Día de la Madre que está a punto de despegar Así que desde la Plaza del Rey, la plaza que pondría cada madre a sus hijos ¡Comenzamos! 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 Gracias.